Si vos te pensás que en la Argentina va a venir el comunismo, es como si yo te digo, mirá, va a venir una inversión de marcianos mañana, salgamos a protestar contra los marcianos, es una cosa delirante. El de grano es el rubro comercial legal más oscuro y menos transparente que hay en la actividad económica de la República Argentina y del mundo. Es una actividad acostumbrada a manejarse en los márgenes oscuros de la economía. Pero bueno, los poderes públicos muy pocas veces prestan atención a esto, hacen caso omiso a las denuncias, los precios de transferencia de grano son siempre subponderados, el 60-70% del comercio siempre es el negocio de intrafirma, o sea, Cargill Argentina le vende a Cargill Uruguay, Cargill Uruguay le vende a Cargill, no sé, Lituania. Vicentín es una empresa, su núcleo central es controlada por una empresa uruguaya, pero a su vez tiene exportaciones de Paraguay, es toda una compleja triangulación. Por eso era tan importante intervenir el tiempo de informe a esta empresa para sacar de ahí toda la información que hace falta. Nosotros sabemos fehacientemente que ahí por diversas maniobras de evasión, ilusión, sobrefacturación, subfacturación, depende del momento y la ocasión, contrabando, blanqueo, se evaden miles y miles de millones de dólares, que son los que necesita la Argentina para mejorar su salud pública, para mejorar su educación, por ejemplo, para hacer planes de vivienda, bueno, se van por ahí. El principal rubro exportador de la República Argentina no tributa como corresponde. Nosotros creemos que tener una empresa con mayoría estatal, que sea pública, con control social, con participación de los trabajadores, de las cooperativas, de los productores en su directorio, que actúen como una especie de fiscal, de tribunal, el fiscalizador, de auditoría permanente de los intereses populares ahí adentro, es vital, vital para que el Estado argentino mejore sus recursos fiscales. Acá Vicentín puede ser una gran proveedora de información de cómo es el mercado en negro de cereales y por eso el juez toma las medidas que toma, ¿no es cierto?, tratando de dilatar, de que los Vicentín se metan adentro de la empresa, de no sacarle el manejo, porque lo que quieren hacer es fundamentalmente borrar sus huellas dactilares de los negocios turbios que han hecho. Gracias por ver el video.